Red Green, Agrocomunícate, desarrollo de contenido y difusión agrícola. Bienvenida Isidora Molina, fundadora de Efecto Manada. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias. Gracias por esta invitación. Oye, me llamó la mucha atención la invitación a un curso abierto sobre la introducción al manejo holístico en precios agrícolas. ¿Cuándo empieza este curso? El curso parte el 18 de octubre y tiene una duración aproximada de un mes. Quisiera profundizar más y para lo mismo quería preguntarte en qué consiste, como una pregunta introductoria, el manejo regenerativo de los suelos. ¿Por qué es importante? ¿Para qué es importante? ¿Y para quién puede ir dirigido esto? Bueno, el manejo holístico, que es parte del título del curso, es una metodología y es una forma de trabajar y una forma de tomar decisiones para que los proyectos sean regenerativos. Y en términos como ecológicos y que ya mejorar la ecología o el medio ambiente sostiene una mejora en la producción y esto también sostiene una mejora en la economía. Lo que hace la ganadería regenerativa es trabajar con los animales y con los ciclos de la naturaleza, ciclos de pastoreo, le vamos a llamar en términos simples, cómo se mueven los animales en el campo para mejorar la salud del suelo. Y esta mejora en la salud del suelo significa al final que lo que uno ayuda es a que los ciclos que existen en el suelo, los ciclos biológicos, el ciclo del agua, la captura de carbono, etcétera, vayan funcionando, por así decirlo, de forma autónoma. En esta relación que existe del suelo, las plantas, los animales y la atmósfera. Lo que al final se logra y consecuencia de esto es dejar de usar insumos externos. ¿Para quién va dirigido esto? ¿Quiénes podrían sentirse llamados a participar de este curso? Un campo que es 100% ganadero o un predio agrícola que tenga huertos frutales o viñas, donde es posible incorporar los animales, por ejemplo, para el manejo de la cobertura vegetal y para la mejora del suelo también. ¿Qué gana el productor con la ganadería regenerativa? Más que nada gana autonomía. Hoy en día, con lo que hemos visto, con lo que está pasando a nivel mundial, por ejemplo, con los fertilizantes, con los insumos, con el petróleo, ¿qué es lo que está provocando en los campos en que hemos trabajado nosotros en Chile y nuestros colegas alrededor del mundo? Uno deja de necesitar estos insumos externos. Entonces hay toda una parte del presupuesto de tu campo que va a disminuir. Es, por ejemplo, los fertilizantes, los agroquímicos, la maquinaria, el petróleo, las semillas, incluso la mano de obra, porque hay un montón de manejos que vas a poder dejar de ser y que van a ser reemplazados por planificaciones del pastoreo. ¿Alguna vez te escuché también que hoy día podría servir también para el manejo del agua? Lo más evidente es que se mejora la capacidad de infiltración del agua, porque lo que se busca con la ganadería regenerativa es tener el suelo 100% cubierto, de partida. Bueno, y eso hace, ¿no es cierto?, que el agua que caiga es capaz de infiltrar más, porque el suelo está preparado para que esta agua infiltre, cae sobre una capa vegetal que hace que disminuya su velocidad, por ejemplo, que tenga más tiempo de contacto con el suelo, después que se evapore menos, porque hay cubierta vegetal. Y también en suelos más, de zonas que son un poco más áridas, donde la humedad y la lluvia están concentradas en poco tiempo, es muy común ver como signo de erosión y signo de sobre pastoreo, incluso de sobre descanso, es que el suelo empieza a formar una costra superficial. Yo creo que muchas personas de ustedes lo han visto. Y este manejo del ganado, esta gestión del movimiento del ganado, busca por una parte algo que le llamamos el impacto animal, que se logra con alta densidad y periodos de recuperación. Entonces, al final, vamos moviendo o planificando el movimiento de los animales en una superficie para que se comporten como una manada. Alta densidad y movimientos rápidos. Cuando hay alta densidad, las pezuñas empiezan a tener un trabajo distinto. El consumo de la especie de homogéneo. Las especies que no se comen, las van pisoteando y va quedando como mantillo. Son un montón de cosas que lo que van haciendo al final es que, por ejemplo, se mejore el ciclo del agua, que era lo que estamos hablando. Y cuando hay más cobertura vegetal, además, hay más fotosíntesis. Más biomasa, más fotosíntesis y más secuestro de carbono. Menos suelo descubierto, menos oxidación de la materia orgánica que tiene el suelo. Y otra cuestión muy importante también es cómo la cobertura vegetal hace que la oscilación térmica sea mucho menor. El caso más impresionante que vi, que fue hace un par de meses, en el desierto de Chihuahua, hacían 37 grados Celsius, temperatura ambiente. El suelo descubierto versus el suelo cubierto tenía una diferencia de temperatura de 20 grados. Esa diferencia de temperatura hace la diferencia, finalmente, en que los microorganismos del suelo estén vivos o muertos. Y que el agua se evapore más o menos. Entonces, por eso decimos que son muchas cosas las que van pasando con una misma herramienta que es la planificación del pastoreo. Súper importante para todo el concepto del suelo vivo o activo, que está muy perdedor. Sí, estábamos viendo el otro día ese caso con Rafael Larraín en un curso. Y, claro, comentábamos que la temperatura que había llegado a este suelo era la temperatura que uno necesita para pausterizar. ¿Y hay algún tipo de certificación o regulación que, no sé si en Chile o afuera, que ya se esté implementando con respecto a esto? El Sabor Institute, que es una organización global de la que Efecto Manada, la que participa desde Chile, diseñó hace algunos años atrás verificación de resultados ecológicos que te entrega un sello. Esta verificación de resultados ecológicos, la distinción que tiene de otro sello es que mide los resultados ecológicos. O sea, ¿estás regenerando o no estás regenerando? No mide como si estás haciendo esto, si estás aplicando esto o no. No te entrega pautas de manejo, porque estas planificaciones de pastoreo además son individuales. Ya no hay recetas. Se hace campo a campo, momento a momento, se hacen dos veces al año todo esto. Entonces, bueno, y este sello se aplica al predio. Este predio está regenerando su tierra. Si este predio produce carne, miel, o turismo, o cuero, o lana, lo que sea, esos productos pueden llevar a este sello. Efecto Manada lo trajo a Chile hace tres años y ya llevamos, claro, tres temporadas de mediciones ecológicas y hay más o menos 30 campos que están en el programa. Ya no todos tienen la certificación porque no todos han regenerado. Hay algunos que están partiendo y uno obtiene el sello después de un año porque tenés que ver la tendencia de los indicadores. Si es que suben, tienes la certificación, pero si no estás regenerando o no. ¿Cómo ha evolucionado Efecto Manada? ¿En qué está ahora Efecto Manada? Tres líneas de acción importantes. La primera es la educación. Los cursos que hacemos, tenemos cursos de profundización, de introducción, etcétera. Vamos a campo, misceláneos ya de educación. Hacemos asesorías en los campos y bueno, ya estamos con este sello de verificación de regeneración. Yo creo que esto es muy importante o va muy de la mano con todo el concepto de terruño, que puede ser de una viña, que puede ser de una localidad, un concepto de la denominación de origen. Cuando para poder lograr diferenciación en el sabor de los productos, yo creo que es importante volver a naturalizar el suelo y marcar las diferencias propias de cada localidad. Y esto está dado por esto. Y Chile es un país súper exótico para afuera. Entonces, si le agregas un país exótico, una denominación de origen de estas localidades, hay un tema, una generación de valor muy importante que puede terminar en mejores precios. Y eso genera, y eso paga todo, eso paga todo el sistema, con todos los ahorros que vienen incluidos. Así que, yo creo que hay que darle una vuelta de tuerca a esto, junto con todo el impacto ambiental que acabas de decir y todos los beneficios ambientales, que también tenemos que estar alineados con las tendencias y darle una oportunidad de ir, al menos ir probando y entendiendo esto. Así que, creo, partir por un curso introductorio es clave. ¿Cuánto dura el curso y cómo está estructurado? Este curso de introducción al manejo holístico para hacer ganadería regenerativa en predios agrícolas, porque va a estar enfocado más o menos en eso, tiene cinco sesiones, cada una es de hora y media. Se van a dar martes y jueves, nosotros les vamos a mandar el programa. Tiene, bueno, una presentación de la red global del Seisbury Institute. La idea es que la gente que venga de otros países después acuda a sus centros de manejo holístico, no sé, por si necesitan asesoría o necesitan profundizar, todos los centros tienen sus cursos, etc. Bueno, vamos a contar con Alan Seisbury, que es el creador de la metodología. Va a haber gente del Seisbury Institute también, vamos a hablar de eso. Luego va a haber una introducción a qué significa la regeneración en términos amplios. Luego se va a exponer la metodología y vamos a pasar por los procesos. Ya estos procesos son la elaboración de un contexto, que es un diagnóstico, y este diagnóstico incluye cómo quieres ver el futuro de tu campo. Cuáles son, qué significa la calidad de vida para ti en términos económicos, sociales, medioambientales. Luego vamos a pasar describiendo las metodologías de la planificación financiera, planificación predial o planificación de la tierra. Y le vamos a poner énfasis en la planificación del pastoreo. Entonces vamos a mostrar los conceptos, los fundamentos de la planificación del pastoreo. ¿Por qué es importante, por ejemplo, tener alta densidad? ¿Por qué es importante tener periodos de recuperación adecuados para tu ecoregión y para el momento de la época de crecimiento o no crecimiento en que te encuentras? Y vamos a mostrar finalmente cómo se hace una planificación de pastoreo. No van a aprender a hacerla, porque para eso existen los cursos de profundización, existen manuales, libros, etc. Pero sí, la idea de esto es que las personas que vayan al curso puedan detectar si tienen interés o no en seguir profundizando. Y también tiene un propósito de difusión. O sea, que la gente que vaya al curso luego sea capaz de contarle a sus colegas, a sus familiares, a sus amistades, de qué se trata esto de la ganadería regenerativa. Y por qué es importante y cómo uno lo puede desarrollar. Excelente. Generar embajadores de la cultura regenerativa. Idealmente, sí. La idea, mira, al final lo que queremos es que más y más hectáreas empiecen a regenerarse. Generarse, ¿ya? Y más y más campos pueden vivir de la ganadería. Y producir alimentos limpios. Y al final, yo lo veo como que todo el mundo tenga la oportunidad de acceder a la información. Luego cada uno verá si la usa o no la usa. Pero que se conozca. Lo otro que me llamó mucho la atención es que el curso es de aporte voluntario. No sé si el primer curso de aporte voluntario que he visto acá, o han sido muy pocos. Y entiendo que nuestra cultura funciona muy bien. Así que es una apuesta importante que están haciendo ustedes hoy día. Pero quisiera interesar un poco más. Porque al final hoy la gente se va a ver, bueno, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale un curso como este? ¿No es cierto? ¿Cuándo lo pago? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Cómo lo ves? Para este curso está invitado el mundo entero, en realidad. De habla hispana. Vamos a ver por qué es un experimento. Yo al principio era partidaria de que había que cobrar para asignarle un valor. Pero al final dijimos, vamos a entregarnos. Quien se quiere inscribir, se inscribe. Es súper probable que haya deserción en el camino. Porque tal vez alguien se puede haber inscrito sin tanto interés también. Pero vamos a ver qué pasa. Hasta el momento de los inscritos que llevamos, no son muchos los que han aportado, pero hay algunos que han aportado bastante. La cosa es que, de entrada, es voluntario. Y, bueno, siempre va a ser voluntario el aporte. Pero vamos a dar también la oportunidad de hacer estos aportes o donaciones en la mitad del curso, y al final del curso, si es que quedaron contentos, y si es que el proyecto en el que estamos trabajando, que lo está liderando la ONG Regenerativa, que somos partners en varios proyectos, vamos a hablar de este proyecto que es en Isla Mocha, y si le hace sentido también este proyecto, capaz que se motien y donen más. Toda esta plata va directamente a Isla Mocha. Ya no pasa, ninguno de nosotros los profes se va a venir como beneficiado con ningún pago. Y en la Isla Mocha hace falta infraestructura. Estamos pensando que tenemos que llevar también como cercos eléctricos y paneles solares. Allá la luz no es tan fácil de tener. Es difícil que lleguen las cosas. Es una isla muy aislada. Entonces, para eso se va a ir todos estos aportes. Bueno, y a modo de referencia, hemos hecho estos cursos y el valor que han tenido ha sido alrededor de 100.000 pesos. Bueno, internacionalmente hay algunos que son un poco más caros, otros un poco más económicos. Y damos la opción, hay tramos que uno puede hacer. Bueno, cero, y lo pusimos en dólares porque es una moneda más internacional. ¿Tienes alguna anécdota o algún caso de éxito, así que digas, como emblemático en el tema de la regeneración de suelo? Hay uno que me encanta contar, que yo creo que le va a hacer sentido a la gente que hace ganadería más para el sur, que en la época, en el invierno, se usan estos potreros de sacrificio, ¿no es cierto? Donde se juntan en alguna hectárea, desde tres a cinco meses, puede variar. Y se tiene que entregar unos fardos y bolos, y los partos también son ahí, donde hay mucho barrial, etc. Pensando que hay que cuidar todo el resto del campo, sacando a los animales, mientras está lloviendo, mientras el suelo está blando, etc. Y lo que hicimos fue un experimento, dijimos, hagamos la planificación del pastoreo en el campo completo y dejemos de hacer potreros de sacrificio. Y esos potreros, en un año y medio, más o menos, después de cuatro eventos de pastoreo, se convirtió o volvió a ser una pradera bastante productiva, con especies de alta palatabilidad, alto valor forrajero. Se cubrió 100% el suelo y, en el fondo, no usamos insumos más que animales en alta carga, por corto tiempo, con periodos de recuperación adecuados para la zona y para el momento también en que está esta pradera. El éxito está en que los indicadores ecológicos y económicos van mejorando. ¿Y tenés alguna experiencia en un predio frutal? Una de mis primeras experiencias fue un proyecto piloto que fue financiado por el FIAT, y era un predio agrícola donde hicimos este piloto en dos hectáreas y había manzanos, nogales, había pistachos, también una viña de media hectárea. Lo que logramos fue eso, eliminar los herbicidas para eliminar bastante la mano de obra para controlar las malezas, por así decirlo. Ellos ya tenían ovejas, pero era un manejo extensivo, y eso provoca que se coman, por así decirlo, los mejores pastos, los pastos perennes, y se disparan los cardos y estas especies de hojas anchas que son un poco menos apetecibles por los animales. Y lo que hicimos fue planificar el pastoreo y fuimos cubriendo el suelo y también las especies se fueron equilibrando un poco. Los miedos que habían ahí era que, claro, que los animales se pueden comer los árboles o los brotes, que se pueden comer las viñas, etcétera, y todo eso es posible y todo eso es manejable, ya con los tiempos de estaría de los animales por lugar y también con la tecnología, que lo que usamos son en general cercos eléctricos, móviles, muchas veces con paneles solares, entonces hay libertad de movimiento. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes para desarrollar la regeneración de las pladeras o de los suelos? Lo que vimos últimamente con un estudio que se llamó como las principales barreras de entrada, primero era la información, que poca gente sabe de la ganadería regenerativa y cómo se hace. Después que faltaban, por ejemplo, datos económicos en Chile. También se hizo una revisión, un estudio de 17 campos, que llevan entre 1 y 3 años de manejo holístico, ganadería regenerativa, y todos aumentaron su rentabilidad. Y lo otro es el cambio como de las costumbres, de cómo hemos aprendido y cómo llevamos años haciendo la ganadería. Una de las grandes dificultades es llegar a pensar que no se necesitan insumos. O sea, las barreras se van rompiendo de a poco, pero una vez que accediste, por ejemplo, a hacer un experimento, te vas dando cuenta de que las cosas pueden cambiar más o menos rápido. Obviamente que hay casos o potreros dentro de un campo que no necesariamente se van a regenerar al tiro. Hay algunos que retroceden un poco, otros que avanzan. En general la cosa va avanzando, pasando las temporadas. Y depende del sistema que tú estés manejando, las dificultades que puedes tener. Por ejemplo, de un sistema extensivo, dificultades que tú puedes tener es la falta de infraestructura, donde no hay cerco, y donde no llegas con agua a toda esta superficie. Entonces hay un tema como económico de entrada. Que después, si tú lo prorrateas en los años, probablemente va a ser rentable. Desde un sistema intensivo, tal vez una dificultad de entrada sería capaz que, al principio, un periodo de adaptación de las praderas. No vas a producir más al tiro. Y también hay casos en que vemos que hay que bajar un poco la carga. Entonces nuestros indicadores de éxito, por ejemplo, no son los kilos de carne producido por hectárea, sino que es la plata, al final, que te queda por hectárea. Y en ese sentido, los indicadores que hemos visto van avanzando bien. ¿Cómo es el futuro del manejo horístico? Lo veo creciendo. O sea, eso está pasando. Están cada vez más campos metiéndose, cada vez más gente aprendiendo. Yo creo que se va a tomar la ganadería como parte de la solución. O sea, se puede alimentar a la gente, se pueden mejorar los ecosistemas. Y ahora, hablando de los altos costos que tienen los insumos, creo que es una súper buena alternativa para poder seguir produciendo. Hoy día en la tarde me voy a un campo que finalmente decidió tomar una asesoría porque me dijo, no puedo fertilizar más nomás. O sea, están tan caros que, si ahora salgo para atrás con mi campo, no veo cómo, no voy a salir más para atrás. Entonces ya nos juntamos a hacer una planificación financiera. ¿Qué significaría eliminar todos estos insumos y reemplazarlos por esta ganadería regenerativa? Y pasamos de tener números completamente negativos a ya estar equilibrados. Ganando, pero bien poquito, pero ya al menos no perdiendo plata en un primer año. Y esto incluso, habiendo incluido una disminución de la carga en un 10%. Estas formas de producir van a ir ganando más terreno. También, bueno, por la crisis climática que está pasando y eso lleva también a una mayor conciencia de los consumidores, una mayor conciencia de la gente que está produciendo alimento. Entonces, o se entra acá por los temas ecológicos o por el económico. Y también porque los sistemas tan intensivos llevan a una muy alta carga de trabajo. Y muchas veces lo que pasa con esto es que esta carga de trabajo disminuye. Y también por lo mismo que estamos diciendo, por el arriendo de la maquinaria, por la mantención de la maquinaria, porque tiene que llegar un equipo a trabajar, porque hay que hacer la compra de los insumos y tiene que coincidir que lleguen, con que el prestador de servicios esté disponible, con que la máquina no se eche a perder. Y nos ha pasado también que uno les dice, ya a ver, ¿qué cambios has visto? ¿Qué cosa te llama la atención? Y nos han mencionado, ahora estoy mucho más tranquilo, por ejemplo. No estoy todos los días pensando dónde voy a meter los animales o la cantidad de cosas que tengo que hacer. Ha pasado a ser un trabajo en el que veo el futuro con más tranquilidad. Extraordinario. La paz mental. Sí, pues es paz mental y espacio mental también. Como que te da espacio, por ejemplo, para ser creativo, para hacer las cosas que te gustan y para tener tiempo con la familia. Bueno, familia si es que tienes, o con la gente que quieres, con tus amistades, para hacer paseos, para tomarse vacaciones, porque finalmente este plan de pastoreo está basado en una planificación predial. que se hace en todas las temporadas y lo que uno hace también dentro de esta planificación es decir, ¿cuándo quiero tener vacaciones? ¿O cuándo quiero salir del campo? Y ahí hay cosas muy simples que se hacen, por ejemplo, no sé, me voy a ir 10 días de vacaciones, entonces voy a seleccionar los potreros que me den más días para que los animales puedan estar, cosas de no estar con tantos movimientos. Entonces me aseguro de que en esa parte del campo las cañerías están funcionando bien, que los cercos estén armados bien, que la persona que está encargada sepa exactamente lo que tiene que hacer. Y esta persona encargada además va a participar de la planificación de pastoreo. Entonces tienen, claro, como distintas aristas que hacen que la pega al final sea más fácil y llevadera. ¿Cómo nos contactamos o cómo se puede obtener mayor información? Ya, para el curso en regenerativa.cl Ya ahí también van a encontrar información sobre el proyecto que Regenerativa está liderando para la Isla Mocha, proyecto del que Efecto Manada es parte, desde la canadería. Más información sobre el manejo holístico y ganadería regenerativa en efectomanada.cl en savory.global y bueno, y si lo googlean van a empezar a aparecer un montón de videos, de información, etc. Y hay más colegas en Chile que también lo están haciendo. Si bien nuestro propósito ha sido liderarlo, lo hacemos en conjunto con un montón de personas, ya colaboradores, un montón de gente que se ha ido sumando en el camino. Ojalá que resulte lo mejor posible, junto a mis felicitaciones y admiración, gran admiración porque has empujado esto desde hace mucho tiempo y todo lo que se ha logrado, Efecto Manada, lo ha liderado, yo creo que en gran medida. Palabras de cierre. Están todos y todas invitados a este curso a participar, a aprender, a conocer y a conocer una red de personas que están todas en la misma. Así que yo creo que ese también es un valor de poder relacionarse con gente que está recién conociendo, gente que ya tiene más experiencia. Eso. Están todos y todas cordialmente invitados, van a ser todos bienvenidos. Muchas gracias. Éxito. Hablamos. Ya. Muchas gracias. Que estés bien. Red Green Agrocomunicate Desarrollo de contenido y difusión agrícola.